¡No, no! ¡Ay, la pionera! Sí, es verdad. Me peleábamos. Usted nos dijo que las modelos tenían prejuicios tontos a la hora de estar en la pista, que acá ahí había que actuar, lo que sé. ¿Vos coincidís? Y yo creo que por ahí algunas modelos tienen que estudiar clase de teatro, por ejemplo. Que de hecho en danza se estudia clase de teatro para poder interpretar... Te falta esa parte de los modelos. ¿Vos viste vergüenza en las modelos, como dijeron varios? Sí, sí, vi tipo, perdón, como decía acá, el perdón que voy a decir... Perdón, pero me voy a frotar. Claro, y no, vos tenés que ahí frotar. Cuando terminó la coreo, soy yo otra vez, soy acá y si salgo a la calle nadie piensa que... ¿Entendés? Pero en la coreo lo tenés que hacer. O sea, porque sabes que... ¿Cómo te escuchás lo de las clases de teatro? Sí. ¿Por qué te parece que necesitas clases? Por eso, por la interpretación. Pero te tiene que dar la vergüenza... ¿No necesitas una clase de teatro para venir a concursar acá? Para bailar hay que tomar clases de teatro. Pero para concursar acá depende de la idea musical... Yo no me quiero a pelear con vos, sé que yo he quedado, no sé, sin amor. Yo estoy allá y decís que es modelo. Pero sos profesora... Pero esperamos re poquitas modelos a la comunidad. Entonces tiraron comentarios... La verdad que no sé quién está, porque yo no me fijo quién queda, quién no queda. No, bueno, pero cuando decís las modelos, la verdad que todas las que somos modelos nos sentimos tocadas. Yo no me meto con vos, ni con tu profesión, ni con nada. Vengo y hablo de mí. Él me preguntó, él me preguntó, qué le faltaría a las modelos para interpretar los roles tan fuertes de la comienza. No, él te preguntó, lo escuché perfecto, qué le faltan a las modelos. Te tienen que tomar clases de teatro. ¿Pampita necesitas clases de teatro? No, yo le digo a la Pampita, ¿cuál es? Ella no dijo Pampita, ella dijo a las modelos. Si quedan pocas modelos, sí les caen en el certamen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas a hablar de vos? No hables de las modelos. Él me preguntó. Bueno, a mí también me preguntan, me preguntan miles de cosas y no les quiero a nadie. Pero yo no tenés mierda. ¿Qué es mi opinión? Yo ando en el camarín y escucho, las modelos necesitan clases. No me gusta, ¿viste? No sé quién te criticó. A mí me llegó un hombre solo que no me interesa el cinto. Yo no lo sé de nadie y no digo las vedettes, esto, no. ¿Te molesta que el que esté dentro del grupo de las modelos se quedó? Pero Pampita, si vos no te sentís tocada. Vos no te sentís tocada, no te doy las calles. ¿Vas a hacer preguntas de las modelos, señora? Me parece re malo opinar de las modelos. Bueno, acepta tu opinión, ¿le te parece re malo? Es feo. Viste mala leche. Cada vez quedamos menos, ¿viste feo? Bueno, si las modelos no pueden interpretar, tienen que tomar clases de cinto. Dios mío, va a estar a 2008, ¿no? Dios mío. Arrancaron las peleas con Pampita, mirá. Ahí arrancaron las peleas. Yo después me peleaba con todas. Pero vos sabés que hasta me parecía divertido. Ahora lo veo y digo, ay, qué convencilla. Pero sí, pero me nacía. ¿Qué le voy a hacer? Me nacía a pelearme con todas. ¿Y cómo se cae Pampita como jurado, Adá? Me gusta. ¿Te gusta? A mí me gusta Pampita, sí, sí, sí. Sí, sí, me parece que es franca en las devoluciones. Si llega tal año que viene, te va a decir, a ver, vos, ¿qué dijiste? No, si ya me quisieron cruzar y nada. A ver la vedette, va a decir. A ver la vedette que demuestre. No, a ver, ¿te acordás que con vos también nos peleábamos tanto? Nosotros peleábamos. Lo que pasa es que el bailando te saca de quicio. Lo que pasa es que yo como soy bipolar, nos contamos en los pasillos, nos abrazamos y yo me había olvidado que me habíamos peleado. Lo que pasa es que realmente el bailando te saca de quicio. Entonces vos llegás a la pista, bailás, querés que te pongan un buen puntaje para empezar con el... Y si empiezan que no, no sé, que el dedo, que la... Y más en caso que sos bailarina, bailarina. Es como, no sé, que a vos te juzguen y te hablan... Lo que pasa es que siempre a la bailarina la juzgan con la vara más alta y decís, loco, bueno, ¿qué crees? Nada, pero convengamos que cuando llegaba a fin de año esos bailandos súper largos, ustedes ya todas tenían temporada, tenían 300 curros y también venían con el último aliento. Venís desquiciado y no querés que te sentencien porque sentís que no podés con tu cuerpo. Si llega a ser el acuadanzo, el caño, que era en su momento que te destruyen el cuerpo, decís, no quiero hacer del duelo del acuadanzo por él. ¿Qué pensás de la nueva camada de Vedete este año que están con Carmen Sol Pérez y Mica Biciconte? ¿Cómo las ves? ¿Las ves con pasta para ese rol? Vos ya me querés tirar la lengua. No, que sea sincera. Vos ya me querés. Yo soy una experta, ¿cómo pasaste por ahí? Palabra autorizada. Palabra autorizada. A mí me gusta la Vedete que baila bien. La Vedete preparada. Sí. ¿Qué querés que te diga? No, quiero ni en contra de Sol, ni en contra de Mica. Ahora que me doy cuenta. ¿Nunca te llamó Carmen a vos, no? Es que yo me peleé con Carmen y... Lista negra. Está en la lista negra de Carmen. Pero vos no compartías la de Chirruti, no compartías la de Chirruti.